Recordarles lo que establece el artículo 25 de nuestra Carta Magna, que dice de forma muy clara Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en nuestra Constitución y la ley son nulos y los funcionarios y funcionarias públicas que los ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusas, órdenes superiores. Sin que les sirva de excusas, órdenes superiores. No podrán escudarse el día de mañana en decir mi superior me ordenó reprimir, porque ya están conscientes y así lo ha hecho público la Fiscalía General de la República, que la represión de la forma que se ha ido llevando a cabo puede y ha sido letal. Es por eso que hoy nos vamos a desplazar en cuatro puntos en la ciudad de Caracas. Sabemos que hasta ahora ya hay represión en al menos uno de ellos. En este momento aquí nos encontramos en el municipio de Baruta.